Entonces, una pregunta que yo hago siempre en los cursos. ¿De dónde salen los ejercicios? ¿De la bola de cristal? ¿De la copia del equipo de Iván, que juega bien? ¿O de lo que mi equipo necesita? Los cursantes se ríen, pero muchas veces salen de la copia del equipo de alguien o de internet. Yo tengo una diapositiva que dice, la foto de Messi, y al lado dice, filósofo griego, que inventó el rayo láser. Eso es internet, muchas veces. Un balurdo. Eso es internet. Nos vende cualquier cosa. Y nosotros vamos y copiamos, y lo hacemos con nuestros jugadores y jugadoras. Los cuales nos tendrían que dar una carta de documento. Mandar una carta de documento. Por último, para dar base a la pregunta, digo, algo que guía en la elección de los ejercicios y en los deportes de conjunto, es saber qué es jugar bien para mí, mi equipo. Yo los desafío a que alguno me conteste ahora qué significa para ustedes, o cuándo dirían, hoy mi equipo jugó bien. A pesar de haber perdido, quizás.